Hay que malo es conocer el amor de una mujer En el sabor de una niña que no llega a dieciséis Ya sabe su piel, se vuelve su red Es llegada infartida y no sabe ni querer El camino de su piel muchas veces recorrí Y no lo pensó dos veces para alejarse de mí Esa habilidad no sabe tener Esa imagen no conoce, se queda más grande saber Esa imagen no sabe Esa imagen no sabe Mira, colegiada A ti misma que te invito Siempre ves el amor de nena, solo queda en confusión Pues se cumple las promesas y se quita la ilusión Siempre ves el amor de nena, solo queda en confusión Pues se cumple las promesas y se quita la ilusión Amor de nena, amor de nena Siempre ves el amor de nena, solo queda en confusión Pues se cumple las promesas y se quita la ilusión Siempre ves el amor de nena, solo queda en confusión Pues se cumple las promesas y se quita la ilusión Se investiga, te ilusiona, a base de mentiritas Yo no quiero conocer otro amor de muchachita Siempre ves el amor de nena, solo queda en confusión Pues se cumple las promesas y se quita la ilusión Siempre ves el amor de nena, solo queda en confusión Pues se cumple las promesas y se quita la ilusión Los Tigres del Mambo Hoy es libre